Hace un tiempo conocimos el caso de este pequeño niño, Dylan, que se perdió por seis días y seis noches. Estaba con mi papá, Henry. Henry, realmente el niño ya lo estamos viendo bastante recuperado. Sí, gracias a Dios está más mejor. Contame. Ya le mira algo. Pasó seis noches y seis días perdido. Seis noches y seis días. ¿Hasta ahora qué se sabe? Pues no, según la gente, alguien que era el duende que lo tenía, pero ahí uno no puede decir que sí ni que no. Nadie puede afirmar eso. Solo Dios sabe. Sí. Recordar que la zona aquí es montañosa, potrero, y anduvo seis días de noche. Seis días de noche. La gente dice que tal vez el duendito lo tuvo porque como por demasiado tiempo, la gente no cree que él tenga ese aguante, él solo así. Alguien ha tenido ese aguante, pues. Henry, y lo miramos a Dylan gordito, ¿no? Sí. ¿Así estaba antes o...? No. El niño, bueno, el niño cuando lo hallamos estaba exagerado, pues, no, ni parecía que era él, la verdad, no. ¿Antes de perderse estaba así como está ahora? ¿O estaba más gordito? No. Así estaba. Ahora ya tiene su cuerpo normal, ¿no? Sí, normal, sí, claro. ¿Cuántos años tiene Dylan? Tiene doce años. Doce años. O sea, ¿que la estatura no le ha afectado mucho o la enfermedad? No, no le ha afectado. Dile al doctor que no. No ha afectado el crecimiento. Uh-huh. Contame, ¿Dylan padece de algo? ¿Una enfermedad padece? No, Dylan no. Dylan no lo... Eso que él como que convulsionaba. ¿Convulsionaba? Él se iba para atrás así. Sí. Ahí es donde se golpeó él. ¿Se golpeó la cabeza? Se golpeó la cabeza ahí. Pero él de enfermedad así... Ok. Pero eso le ha provocado... Eso de convulsionaba, ¿ya se sanó o todavía no? Gracias a Dios y todavía está en recuperación porque no está sano. Sano, pero ahí primeramente el poder de Dios. Sí. Ahora el niño sigue siendo especial porque no habla. Sí, no habla. Bueno, y él también no tiene ninguna... ¿Cómo le quiere decir? Un avance, pues, de decir que él va a hacer algo así, agarrar algo, no... ¿Y qué te han dicho los médicos que lo llevan? ¿Será que con una terapia? Sí, sí, con una terapia ahí se dice como... Hay que ponerlo en tratamiento y usted sabe que el parejo se gasta dinero, ¿va? Porque... Así es. Una pena para... Para la comidita. Para que no se muera de hambre, pues. Claro. Y ustedes viviendo en una comunidad bastante lejana es bien difícil. Sí. Henry, ahora este tratamiento, ¿es bastante caro el tratamiento que está? Este... Hay uno que le cuesta 700 y el otro como 1000, no sé, la verdad. Porque son dos... ¿Y eso lo compra cada cuánto? Este... Bueno, el botoncito es cada que se termine. Tiene que uno tenerlo antes de que se termine porque no puede faltar. Le falta un día. Digamos, dio el doctor que... Nada sirvió todo el esfuerzo. Entonces ahora, ¿en tratamiento por el tema de las convulsiones? Ajá, de convulsión. Y para que él... No le vuelva a dar más. Ajá, y también que el cerebro le... Ajá, le va a... Le recupere el cerebro porque él como que tenía parado el cerebro. Sí, sí, adormecido. Ajá, adormecido. Entonces, para que eso le empiece a otra vez a... Con la fe en diópa, este, dijo el doctor que el niño va a volver a hablar. ¿Ah, sí? Sí. Y va a volver a tener, a accionar, pues, como él... Pero, como le digo, primero, mente de Dios y la gente también tal vez lo apoya para... Para las ayudas del tratamiento porque uno que no quiera... Henry, realmente, usted está pidiéndole a la gente que te quiera apoyar, aportar. ¿A qué número o a qué hay señal siempre? Aquí es, en vez, complicado para... Es bien complicada la señal, ¿verdad? Sí. Yo estoy llegando, mira, a este sector, montañoso, por cierto, cada semana. Podríamos canalizar ayudas para poder venir a tu casa. Sí, sí, también. He venido acá sorpresivamente, ya no te avisé, pero... Sí, no, pues, me alegro porque usted sabe que uno siempre espera... Sí. ...que la visita. El caso de Dylan realmente pasó momentos difíciles. Henry, recuerdo que usted es más de una... Dos semanas prácticamente cerraditas sin poder dormir. Cerradas, sí, dos semanas y uno sin dormir, sin comer. ¿Qué hambre le podía dar a uno? Sabiendo uno que tal vez el niño andaba allá a ver cómo hay uno... Bueno, yo... Todos, pues, todos aquí, hasta la gente particular, miren... Bueno, allá anduvimos... Que nosotros llegaba a las 1, 2, 3 de la mañana. A las 5 de la mañana tal vez descansábamos una hora. Pero es ahora, para mí, se me hacía lejos porque yo decía entre más... El niño... Y otro a tiempo, más se agudió el tema. Y ya, pues, cuando la gente decía, allá no aguantábamos y para dónde me iba a hacer yo. Henry, realmente, Dylan está aquí con nosotros. Dylan no habla nada, no dice nada. ¿Cómo es la comunicación con él? Para él. Usted solo enseña así. ¿Pero él obedece? ¿Él escucha? Sí, sí, sí. ¿Dylan? Hola, Dylan. Dylan. Ah, sí, sí, escucha. Él escucha. Cuando yo lo llamo, tal vez, Dylan. Sí, sí. Vamos a ver para que la gente también le vaya tanteando. Usted que está en el norte, usted puede ver a Dylan. Miren, el niño tiene... Bueno, el cuerpo de un niño de 12 años. No le ha afectado nada su crecimiento. El tema de ropa, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, pantalones y calzados. Dylan, lo vemos aquí descalzo. Entonces, hay que apoyarle. Este caso realmente amerita apoyarlo porque él es de un niño especial. Sus papás, cansado del tema porque no se pueden descuidar ahora. Hay que tenerlo siempre bajo vigilancia. Para nada, pero ni un... Bueno... Sí, no le da permiso realmente para... Si yo salgo, tiene que estar ella. La mamá. Sí, ella, la mamá aquí. Si ella sale, yo tengo que estar pendiente también. Henry, y el tema de aquí que ustedes viven en un área rural. Hay que trabajar en el monte. A veces hay trabajo, a veces hay mal tiempo. Sí, sí. Aquí es complicado, ¿no? No es todo el tiempo ahí. Entonces, a la gente que quiere apoyarle... Realmente este caso está en Facebook. El caso de la pérdida del niño Dylan, ¿verdad? La gente que no cree que existe este caso. El niño Dylan desapareció y estuvo dos semanas en el monte. Al final se recuperó, se pudo rescatar, pero sigue con el problema. Entonces, mensaje a la gente que va a decir, aquí está un caderno de arena. Henry, para este caso, ¿cuál es el mensaje? No, pues, que Dios los bendiga. Y les deseo suerte, que Dios les dé más fuerza y a trabajar. Así es. Estamos siempre nosotros esperando las ayudas, porque uno es... Es lo que pide uno, porque uno es que quiere ayudar, el niño no puede uno. Así es. Conozcan a Dylan. Dylan pasa con sus padres aquí. Él es un niño que amerita apoyarlo, porque está en un tratamiento médico. El tratamiento, ya lo dijo Henry, su papá, cuesta 1,700 cada vez que se agota. Hay que comprarlo, hay que tener ese dinero, hay que llevarlo a Tegucigalpa, hay que viajar con él. Y él, pues, es un niño como de un año prácticamente, porque no dice nada, no habla. Y es difícil, ¿verdad? Se ha perdido por el mismo tema, el tema de la convulsión. Espero que ya lo vemos ahí. Ojalá que, en el nombre de Dios, Henry, se va a sanar. En el nombre de Dios de la fecha. Se va a sanar. Bueno, amigos, cualquier cosa estaré pendiente realmente acá para volverles a dar más videos acerca de Henry, que es papá, y de Dylan, de 12 años. Un niño que se había extraviado, que se supone que el duende lo había raptado.